En un mundo lleno de mucha información y de personas de éxito, te vengo a contar a ti, emprendedor, empresario, dueño de negocio o si aún no lo eres y estás pensando en serlo, esto es para ti. Hablaremos de lo que hay detrás de cada triunfo y lo más importante, del proceso. No todo en la vida es color de rosas. Tienes que sacrificar momentos familiares, de amigos, relaciones, construir hábitos que te lleven a ese objetivo que tanto deseas, para que seas una persona fuera de serie. Te preguntarás algo muy importante. ¿Por qué Gerson? ¿Quién es él? Gerson Gómez es un emprendedor y actualmente es el CEO y fundador de Raidery, una de las apps de movilidad más importantes de toda Venezuela. Incluso, algunos la llaman el Uber venezolano. La creó desde cero y actualmente esta empresa está valuada en más de 30 millones de dólares y con vistas a convertirse en un unicornio latinoamericano. Pero todo esto en muy poco tiempo. Es una persona que ha tenido muchos negocios, de los cuales varios han fracasado. No todos han sido exitosos. ¿Y qué aprenderás aquí entonces? La manera como se mantuvo firme a pesar de las circunstancias que no son muy beneficiosas en el mundo de los negocios y cómo logró trascender a través de ellas. Bueno, bueno, hermano, para mí es un placer. Te conozco de hace poco, recientemente. Se ha sido más que suficiente para saber de tu esencia, de tu ser, más de todo lo que los demás hablan. Aparte de eso, tú en Venezuela eres ya como un ícono. El empresario, modelo que hay que seguir, hay que parecerse a Gerson. Mira que lo que ha creado en tan poco tiempo. Y bueno, para mí, de verdad que es un placer que tú nos hayas dado un poco de tu tiempo. Para mí, yo siempre le digo a todo el mundo, el tiempo es más importante que el dinero, que la mitad, que todo lo demás, porque ese se va y más nunca vuelve. Y que tú lo compartas con nosotros es un honor. No, el honor es mío, Ramón, de verdad. Lo mismo digo, poco tiempo conociéndonos, pero bueno, uno tiene que pasar mucho tiempo para conocer que alguien está vibrando en la misma frecuencia que uno. Así es, mi pana. Y bueno, una de las preguntas que yo siempre le quiero hacer a las personas que han tenido éxito, como tú, que la gente, especialmente la gente joven, quiere emular, es, ¿tu éxito llegó fácil o llegó difícil? Conchale, al principio decía que las personas de repente ahorita me ven como un ícono o alguien que logró desarrollar un negocio rápidamente. Y la verdad es que a veces lo que uno logra ver en alguien que está logrando lo que muchos pueden considerar éxito es como solo la punta del aire. La verdad es que yo tuve la idea de crear alguna plataforma tecnológica que creciera y escalar rápidamente por primera vez en el 2005. Cuando estaba en la universidad, yo vi por primera vez empezar a funcionar el tema de e-commerce mientras estaba en la metropolitana. En Venezuela todavía no se hablaba de eso y me pareció lo más increíble que existía, que tú desde tu casa pudieras pedir algo que te llegara y no tuvieras que salir, perder tiempo, agarrar una cola, pasar una molestia estacionante, lo que sea, y que ese tiempo que te raro lo pudieras dedicar a tu familia. A mí ese concepto me pareció espectacular a tu familia, a leer, a cosas que realmente le interesaran. Me pareció espectacular y yo le dije, mira, en Venezuela debería existir algo como esto que está pasando en Estados Unidos que es Amazon. Entonces en el 2005 yo intenté crear una página web que inicialmente fue para vender libros escolares porque realmente cuando empecé a leer de Amazon, Amazon empezó con libros. Entonces creé esta página web en el 2005 queriendo que se transformara algo como Amazon y a partir de ahí, bueno, han pasado millones de cosas. Lo intenté hacer varias veces, varias veces que veré, otras me fue bien, otras me fue mal. Y prácticamente 17 años después, en el 2021, lo intentamos otra vez con Raider y la verdad es que Raider escaló como yo soñé en el 2005 que quería escalar una emoción. Entonces, no, tú me lo vas a decir, me parece difícil. La verdad es que yo diría que tomó tiempo, fue difícil y hubo que, bueno, que aprendas a decir más cosas para no rendirse y finalmente lograr ese sueño que con Raider y yo creo que está sucediendo. 17 años después, o sea, 17 años después, casi un mayor de edad. Bueno, no lo había pensado. Casi un mayor de edad. O sea, que si alguien de verdad quisiera tener éxito porque tú eres joven, si tú me dices 17 años y yo le voy a decir, este chamo empezó cuando tenía 10 años de emprendeo, cuando tenía 15 años. ¿Qué edad tienes tú hoy en día? 34. 34 años. De los cuales 17 años te ha tomado lograr el éxito que hoy tienes. Sí. El éxito, además que el éxito, también hay que definir, porque de repente el éxito para los demás es que tienes una empresa que está creciendo y que está creciendo en valoración y tienes muchísimos clientes. La verdad es que cuando yo, en el 2005, empecé mi primer negocio, lo hice, fue motivado por el dinero. O sea, yo sí quería tener algo como Amazon y tal, pero realmente lo que más me llamaba la atención es que estás empezando en la universidad, querías salir, no dependía de tu papá, es que si ibas a invitar una chama a salir, que te pierdas la misma plata, o que si querías comprarte algo, el perder de tu familia. Entonces yo empecé a trabajar con el sueño de ganar mucho dinero. Y para mí eso era el éxito, o sea, tener una empresa que generara muchísimo dinero. La verdad es que en el tiempo, bueno, en un momento tuve dinero, en otro momento lo perdí todo, varias veces. Tuve un negocio que me fue muy bien, otro que me fue muy mal. Pero la verdad es que el éxito para mí no necesariamente está asociado hoy en día con eso. Para mí el éxito tiene que ver con hacer lo que me gusta, no solo a nivel de trabajo, sino a nivel personal. Poder tener tiempo para leer, para aprender, para hacer deporte, para estar con mi familia, para hacer esas cosas que para mí son importantes. Y sí creo que para tú poder hacer esas cosas, y lo están leyendo en un post que tú tenías y que tú estabas contando hace rato, que es ese tiempo de calidad, tienes que trabajar muy duro para lograrlo, ¿no? Y muchas veces mi familia me dice, oye, que tú trabajas, una tía, siempre me dice, oye, que tú te la pasas trabajando, que tienes que descansar, para la vida también son otras cosas. Y yo te aseguro que yo vivo mi vida al máximo como la quiero vivir. O sea, yo no dejo de hacer nada de lo que quiero hacer y lo aprovecho cuando lo hago al máximo. Lo que pasa es que el resto del tiempo probablemente lo que hago es, sabes, trabajar, 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 pero porque me gusta y porque sé que si logras trabajar y lo haces bien, puedes lograr hacer esas otras cosas que también te llenan y que para mí eso es éxito. Por ejemplo, entonces, realmente hoy en día, Rayer ya ha tenido mucho éxito de cara a las personas o como empresa o como proyecto, pero para mí es parte de un éxito personal o completo, pues, que barca otras cosas. Hablando de ese éxito personal, a mí me llama mucho la atención porque tú lo tienes claro, o sea, para mí el éxito no necesariamente es que sea la empresa más libre o lo que sea, sino que pasa también porque sea algo en lo que tú humanamente te sientas bien. Tu tía te dice lo que te dice, pero tú al mismo tiempo, a lo mejor, tu tía no sabes cómo es tu día a día. De repente tú estás en tu oficina todo el día y estás gozando, qué sé yo, porque estás pasando cosas que ya no tienen ni idea de que se pueden disfrutar. Pero entonces, ya viéndolo desde el lado más personal tuyo, más Gerson, ya no el empresario, sino Gerson el ser humano, el cara que estudió en la metro, el que, no sé, se iba de rumba en la Mercedes de repente. ¿Cómo tú, Gerson, te describirías, si tú fueras una tercera persona, una cámara de seguridad abriéndote de afuera, ¿cómo tú te describirías siendo lo más, es difícil, pero siendo lo más imparcial posible, ¿cómo tú te describirías en esa labor humana dentro de todo lo que impregnes? Sí, mira, yo, por un lado, si no me conociera y hubiera de repente todas las cosas, y hubiera también una cámara de seguridad que hubiera tenido la oportunidad de ver exactamente todas las cosas que he hecho estos 17 años, pensaría que esa persona está un poco loca. Para empezar, ¿sabes? Yo realmente tomaba muchos riesgos para poder, o tratar, o intentar construir los emprendimientos que he tratado de lanzar, ¿no? Entonces, por ahí, por un lado. Segundo, sí diría que es una persona muy disciplinada. O sea, yo me levanto muy temprano, muy, muy temprano en la mañana para poder leer y aprender más de lo que sea, que siento que tengo que aprender más. Yo trabajo constantemente hasta los fines de semana. Yo trato de llevar una vida saludable y hacer ejercicio porque sé que si no tengo esa energía, no puedo llevar el negocio de la manera adecuada. Entonces, sí diría que soy una persona disciplinada. Diría que es una persona que vive su vida al máximo. Yo, así como he trabajado muchísimo y he dedicado muchísimas horas en mi vida a trabajar, he hecho todas las demás cosas que se me han ocurrido. O sea, si me ha gustado un deporte extremo, lo he practicado. ¿Quién eres? Kaisurfista, ¿no? Me gusta el Kaisurf, es mi pasión. O sea, si tú me dices hoy en día, mañana te doy todo el dinero que quieras y todo el tiempo que quieras para hacer lo que quieras hacer, me iría a hacer Kaira en una playa de Venezuela. No, 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 no. Y de hacer Kaira, pero realmente lo que yo hago me gusta hacer. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, darle click a la campanita de notificaciones aquí abajo para que estés al tanto de un próximo nuevo video. Y además, compártelo con alguien que pueda necesitar esta información. También en la descripción, aquí abajo, te dejo el enlace a mi podcast Fueras de Serie. Ahora, continuemos con esta conversación. O sea, yo no me veo haciendo nada. O sea, a mí construir negocios es mi pasión. Y me di cuenta de eso cuando justamente estaba comentando que empecé con una página de libros escolares y era porque quería ganar dinero. Yo iba a convertir un carro que era el carro viejo de mi papá que me dio para la universidad. Y en ese entonces yo pensaba que mi sueño era comprar un carro y llegar a la universidad en un carro nuevo y tal. Ese era mi sueño de chavo cuando empecé mi primer negocio. Pero como a los dos, tres años, todavía está en la universidad, y recuerdo que una amiga que estudiaba conmigo en la universidad tenía un hermano que todavía estudiaba en el colegio Jefferson en tercero o cuarto año. Y me invitó al cumpleaños de su hermanito. Entonces, en el cumpleaños estaba el grupito de nosotros en la universidad, los amigos del hermano de ella jugando y las mamás de todos esos chamos del colegio Jefferson. Y en la mesa al lado había un conjunto de mamás hablando. Sabes que siempre hay unas mamás que se las echan como que son las aventajadas. Ajá, si mi hijo es el mejor, mi hijo es el perfecto. Y había un par de mamás diciendo que ellas ese año habían comprado sus libros escolares sin moverse de su casa por una página web que se llamaba Libros Web y que eso era lo máximo, que las demás no estaban en nada porque no habían comprado por esa página. Y yo estaba al lado como que tú estés aquí escuchando eso y en escuchar que alguien había usado un producto, algo que tú habías creado y que se las estaban echando porque... Y tú no le dijiste que tú eras el de la mano. No, yo ni sabía que yo... Escuchar a alguien que usara tu producto y lo valorara, te lo juro que para mí eso fue un momento de demasiado impacto en mi vida. Yo después de ahí me di cuenta que a mí me apasionaba crear cosas que las personas usaran y valoraran. Y sí, me gusta hacer dinero, o sea, evidentemente a todos nos encanta trabajar y tener recursos para hacer lo que queramos. Pero la verdad es que si tú me dieras todo el dinero del mundo y no necesitara trabajar para generar dinero, yo me levantara mañana a hacer lo que estoy haciendo. A ir a rally, a construir el negocio y después a lanzarlo a otro negocio. Y esos negocios salen de necesidad que todos tenemos. O sea, cuando yo era seguro de los libros escolares, la verdad es que yo veía a mi mamá cuando estaba en el colegio que cada año lo que hacía era quejarse de todo lo que ella decía, el trajín para comprar un libro. Que tenía que ir a una librería, entonces él nada más le daba la mitad de la lista porque no tenía nada. Y tenía que ir a otro. Iba a otro. Y entonces dejaba reservado por allá y después los tenía que forrar. Y entonces después tenía que poner la etiqueta. Y bueno, este problema se puede resolver con internet. Después, cuando lancé yo a hacer los negocios esa noche en Venezuela Store, tenía varios familiares que aprendían, que estaban aprendiendo en Venezuela y no sabían cómo vender por internet. Y yo en Venezuela nació con un marketplace para ayudar a la gente a vender por internet. Y Rydeli nace porque uno mismo en Caracas quería salir a rumbear de noche, quería echar unos tragos y tú no te voy a montar en un taxi. O si ibas al aeropuerto, tenías que molestar a algún amigo o a alguien para que te llevara porque de verdad preferías irte con alguien. Entonces realmente también Rydeli nace como de una necesidad de algo y tú pensabas que podía estar mejor. Y al final tú tomas como que bueno, yo voy a hacer esto. Entonces realmente el lanzar ideas o negocios que solucionen problemas, a mí me parece espectacular. O sea, me encanta y me asociado. Está genial. Eso está genial, me encanta. Y más porque en Venezuela específicamente, que es ahí donde tú operas más, hay muchas cosas por hacer hoy en día. O sea, ahí están todas las necesidades de cualquier tipo que tú quieras y hay gente ávida por consumir lo que sea que le solucione problemas. Pero eso es importante que tú mencionas y me hace llevar a una reflexión que es, chamo, en tu país todo el mundo se ha ido. Toda la gente de tu edad se ha ido. Tu país es mi mismo país también. Pero, ¿por qué tú no te fuiste? ¿Qué te hizo a ti quedarte en Venezuela? Porque tú sí decidiste quedarte en Venezuela y aparte de quedarte en Venezuela, no solamente fue que te quedaste, sino que intentaste crear un emprendimiento que hoy en día es exitoso. Pero estoy seguro que hace unos dos años atrás tú ni tenías idea de la magnitud donde iba a llegar, la zozobra que había en el país, todo el mundo yéndose. Sí. ¿Qué te hizo quedarte y estar ahí histórico? Sí. Mira, hubo como dos eventos importantes como en el 2015, me acuerdo que fue una charla que por cierto estaba Michael Melamed dándole y había otros empresarios y Michael hizo como una fórmula que era para ti, él decía, esta ecuación es igual a lo que sea y lo que sea, era lo que sea para ti importante, entonces la fórmula tenía constantes, por ejemplo, tenías 5 más 2x, entonces esas variables podían estar reforzadas por un 2 o por un 5x, hay variables que afectan más hacia arriba, así como tienes un menos 10x o 10y, que son variables que afectan hacia abajo y tenías constantes que sumaban y restaban, entonces lo que te decía es que esas variables tú las puedes afectar, por ejemplo, si en tu país el menos 10x era la inseguridad, tú a lo mejor podrías decidir no salir tanto porque la x sí la podías afectar, si a lo mejor estar con tu familia era, no sé, más 20y, entonces eso tú podías pasar más tiempo con tu familia, entonces al final cuando lo llevabas al ámbito empresarial y para ti igual lo que sea, la respuesta mía fue hacer, para mí lo que me gusta en el ámbito profesional es hacer negocios y cuando sumaba las variables yo me di cuenta que podía reducir las cosas que me quitaban como la posibilidad de hacer eso que me gustaba y podía sumar las que me llevaban a sellar, entonces para mí ese día fue como un día como de impacto, de entender que en Venezuela podía hacer lo que a mí me gustaba, que era desarrollar negocios, sí, con todas las dificultades, pero la verdad yo se pide que se podía hacer, y después de eso, también hubo otro momento que, yo tenía una novia, si, yo tenía una novia que amarra a la gente en todo el asco, yo tenía una novia que, eso como que es más pesada que la razón previa, pero aquí sucedió un poco al revés, yo tenía una novia que cuando empezamos a estar juntos, ella se quería ir en el país, entonces pasamos un tiempo en Venezuela, y finalmente empezamos a hacer los papeles para ir a Estados Unidos, y finalmente nos salieron los papeles, de hecho en el Cintedín, ella se ganó la famosa lotería, yo ya tenía los papeles para ir a Estados Unidos, una visa para trabajar allá, y todo el cuento, y la verdad es que me fui un tiempo, me fui, iba un mes, estaba un mes en Venezuela, y como que ya aquí, yo siento que cuando uno tiene como la presión de, de que te quieres ir, o que quieres probar algo nuevo, esa etapa en la que todavía estás viendo cómo logras irte, y dependes del papel, la cuestión, es una etapa que todas tus realidades están hacia allá, yo ya teniendo los papeles para ir afuera, y probando estar afuera, como que esa presión bajó, porque ya la posibilidad estaba ahí en las puertas, y estando allá, un día me acuerdo que vine a Venezuela, y es típico que llegas, y te reciben en el aeropuerto, al día siguiente te vas a morroco, y después llegas, eres más que un turista, llegas el domingo y vas a la parida, y ese regreso en particular, yo dije, o sea, yo me quiero quedar en Venezuela, esto es lo que yo quiero, o sea, yo me gusta estar con mi familia, me gusta ir a la playa, me gusta mi país, aquí puedo trabajar, hacer empresa, pero no en el momento todo el tiempo es malo, y la verdad es que incluso terminé la relación, a la final de esa novia, se quedó en Estados Unidos, y yo me quedé en Venezuela, y eso fue como en el 2016, y a partir de ese momento, no lo pensé más, o sea, simplemente me dediqué a estar ahí, a aguantar también, fueron momentos entre 2015 y 2018, fueron momentos demasiado difíciles, en Venezuela, realmente hacer plata en Venezuela, desde mi punto de vista, era muy complicado, los negocios que crecieran, eran muy muy complicados, la gente, los sueldos estaban en 20 dólares al mes, una persona, hacía fila para comprar papel toalé, y comprar pasta de dientes, y sí, fueron momentos complicados, pero la verdad, bueno, fue un tema de aguantar, y, sí pasó durante esa época, algo interesante, que es que, yo mientras estaba en la universidad, me acuerdo que yo, bueno, mi familia es de Gocha, de San Cristóbal, y mi papá, a los que no saben Gocha, es sur oeste de Venezuela, más cerca de Colombia, que de Caracas, es decir, era de la capital de Venezuela, y cuando yo entré a la universidad, yo no era una persona, especialmente, que estaba bien relacionada, o sea, mi familia era una familia, relacionada con las, altas familias de Caracas, no tenía mayores contactos, y claro, para mí, al entrar a la universidad, conocer al hijo del dueño del banco tal, o al hijo de tal empresa tal, me empezó a sorprender, como que tenías acceso a una entera, esa cercanía, exacto, y, pero igual eran, esferas un poco como cerradas, ¿sabes? Siempre es difícil, y la verdad, es que a partir del 2016, empezó a pasar algo, que se fue tanta gente de Venezuela, que los pocos que estábamos emprendiendo, de repente te llamaba el presidente de un banco, mira, que te quiero conocer, porque, no sé, queremos que seas cliente, como que, ya, esto está pasando de verdad, o de repente una gran empresa, no sé, como Polar, o cualquier gran empresa, querían hacer algo contigo, y tú, ¿me entiendes? Entonces tú, por más de que no estabas haciendo como dinero, yo sí sentí que se estaba empezando a generar, como un potencial para el futuro, porque se estaba creando un networking, que antes no ibas a tener, se estaban creando oportunidades, que antes no ibas a tener, porque había empresas muy poderosas, y muy fuertes en Venezuela, ocupando esos espacios, que era negativo para todos, porque se estaban viendo en el tercer país, sí, pero para el emprendedor, también se estaban abriendo, así a bajos oportunidades, entonces, a mí también eso, me hizo como pensar en quedarme, y, yo sabía que en algún momento iba a funcionar, pero no sabía cuándo, ni fue ni cómo, y la verdad, que cuando, empieza la pandemia, y empiezan los apps de delivery, y empiezan, pedidos ya, que es un fondo alemán, que se llama delivery heroes, empieza Yomi, y la gente empieza finalmente, a comprar por internet, y dije, wow, como que está llegando el momento, del e-commerce, que yo había estado esperando, tanto tiempo en Venezuela, y curiosamente, yo en ese momento, estaba muy involucrado, en el proyecto hecho en Venezuela, que ya más que todo, era tienda física, y yo te lo juro, que dije, wow, no puede ser que esté yendo el momento, y yo no lo vaya a aprovechar, porque estás en otra cosa, estás en otra cosa, y en ese momento, empecé, rápidamente, por un lado, a buscar a, alguien que me comparara, que me comparara, una parte de hecho, en Venezuela, y se encargara de gerenciarme, en plena pandemia, en plena pandemia, nada fácil, nada fácil, y por otro lado, en ver como, lograba involucrarme, en ese tema, del comercio electrónico, que estaba despegando en Venezuela, estamos hablando, mediados del 2020, eso fue mediados del 2020, mediados del 2020, ¿no? mediados del, sí, mediados del 2020, mediados del 2020, exactamente, empiezo, a decir, hay que entrar, en el comercio electrónico, he hecho, una, una historia icónica, que he contado, varias veces, y que, yo creo que, que la gente, como que, va relacionada, como por ahí, por septiembre, del 2020, me acuerdo, que voy con varios, amigos emprendedores, a subir, el avión, entonces, claro, cuando subes, una famosa montaña, en Venezuela, bordeando carácter, es así, entonces, claro, para subir esa montaña, que es como que subas aquí, a, Montserrat, o, pues, subes por un lugar, y después, igual que aquí, bajas por el, 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 el telefónico, y de ahí, para poder llegar, al lugar, por donde subiste, tienes que agarrar el taxi, entonces, cuando íbamos subiendo, yo le, le empiezo a decir, oye, que, como vamos a hacer, para agarrar el taxi, cuando bajemos, en Ávila Mágica, entonces, ah, no sabes, un coño, aquí pensó, le debería existir, uno, entonces, yo, ah, sí, es el momento, porque no nos vamos, porque no eres, ah, tal, sí, bueno, y cuando, después vemos, chame, yo te lo juro, que ese día, yo llegué, y dije, esto hay que montarlo, empecé a llamar, a mis amigos programadores, empecé a armar, como la cuestión, eso fue como en septiembre, y en noviembre, ya tenía el plan montado, el business plan, tenía la parte tecnológica, sabía como la íbamos desarrollada, no, no, no hice mayor estudio de mercado, porque yo sentía, que eso, que se necesitaba, tú eras el ciudadano, que iba a ser tu propio cliente, sí, y, en diciembre, agarré y le empecé a levantar teléfonos, para decir, un amigo, se animaba a invertir conmigo, y la verdad es que Ramón, Ramón Eduardo Rodríguez, mi socio, tu cofundador, mi cofundador, que estoy en un universidad, se animó, entre los dos pusimos el dinero inicial, y, y eso fue en diciembre, y ya, en febrero estamos, ya casi listos para lanzar, y en marzo lanzamos, y, y bueno, la verdad es que, los primeros 15 días, hicimos 600 viajes, eh, logramos filiar 100 conductores, y digo, mira, esto como que tiene un potencial de despegar, y, y bueno, este, la verdad que, que lo que vino todo después fue sorprendido, fue en guerra, y, una empresa que tiene más de 10 mil conductores, y, bueno, muchas fuentes de empleo, en Venezuela. si, mucha gente que ha cambiado su vida, o sea, tiene, siempre cuento, el caso de un odontólogo, que me monté en un carro, y me dice que, que cuando su familia murió, o algo así, él le dio una oficina, y que siempre había querido montar un consultorio, pero no lo había logrado, porque no le daba los números, y que, empezó a hacer Riley, y estaba terminando de desmoblar el consultorio, para empezar a ejercer filiar 100 conductores, en ese consultorio, y que ya me iba a seguir haciendo Riley, pero, pero, ¿sabes? Pero le llevó a hacer cambio social, de pasar de no tener su empleo como autólogo, a tener su propio consultorio. Es un trampolín, para algunos, para otros es un trabajo full time, para otros es un trabajo part time, pero la verdad es que, cuando, cuando tienes este tipo de aplicaciones, como Riley, como Pedidos Yag, que te ofrecen ese tipo de fuentes de empleo, como alternativa, de repente, tú estás en una empresa, donde no estás contento, y sabes que si das un brinco, puedes estar un tiempo haciendo algo, mantener a tu familia, si no estás contento con tu salario, a lo mejor aquí vas a tener algo, entonces, las empresas también se obligan a subir un poco los salarios, y yo pienso que, no es que el país ha cambiado por nosotros, pero definitivamente, hemos puesto un grano de arena, en que las cosas en el país cambien, los sueldos, la dinámica económica, y también la experiencia del país, o sea, hoy en día, ir a Venezuela, y poder movilizarte, definitivamente, es un cambio de experiencia, país, total, yo lo sé porque lo he vivido, tú lo he vivido, y tú te mueves mucho, en este tipo de servicios, total, yo soy lo más, cero propiedad posible, claro, o sea, si yo puedo vivir en algo alquilado, un carro, rodar en carro alquilado, no sé, un día, hasta ponerme ropa alquilada, creo que lo haría, creo que hacia allá vamos, de hecho, hacia allá vamos, bueno, ahí tienes una oportunidad de negocio, bueno, y el que no la haya copiado, y ahí le lancé el primer tip de esta conversación, hay unos negocios de ropa alquilada, ahorita, a nivel mundial, que están funcionando muy bien, y tiene sentido, la mayoría de la gente, bueno, vamos a la de las mujeres, sin nada que, pero, uno se puede poner alguna ropa, a veces, las mujeres se ponen la ropa una vez, y de verdad, no la quieren volver a usar, correcto, un negocio de alquiler de ropa, tiene todo el sentido del mundo, que te la traigan, que te dispongas de varias cantidades al mes, y después se la lleven, hay un negocio ya exitoso de alquiler de ropa, y se convierte en el negocio de logística, porque la verdad es que, el poder llevar una prenda, traerla, lavarla, poderla poner lista, para volver a entregar, saber en el stock digital, cuánto tienes, se convierte en una holística, brutal, pero la demanda, me parece que está demasiado clara, y el transporte ya existe, Raider, vete las puertas, y vete las puertas, a mi me encanta lo que tu hablas, porque, yo siento que, poniéndonos del lado, a la persona que está detrás de estas cámaras, ellos estarán viendo en ti, un chavo que dijeron, oye mira, es disciplinado, porque lo dijiste tu también, tienes una idea clara, hacia donde quieres, no sabes ni cuándo, ni cómo vas a llegar, pero sabes que vas a llegar, eso suena, como que, unas características, que todos nosotros, quisiéramos tener, que no fueran, naturales, ok, a mi me gustaría preguntarte, Gerson, ya, saliendo un poco, un poco de tu personaje, tu crees que, las demás personas, puedan, adquirir esas habilidades, o tienes que nacer con ellas, a propósito, si no las tienes, te jodiste, más nunca en tu vida, vas a ser chistoso, vas a ser siempre, no sé, el último de la fila, o tú crees que ese, que hoy en día está, detrás de último en la fila, puede eventualmente, absorber alguna de las características, que te ha hecho a ti, en un área, tu vida es chistoso, yo no estoy diciendo, que tú seas una persona perfecta, ni nada de eso, porque ninguno lo somos, pero, cómo hace alguien, que se siente en este momento, al final de la fila, que se crea, que sí puede, hacerle esa, qué herramientas crees tú, si tengo, mira, sí, o sea, de entrada, la respuesta para mí, es que, que todo el mundo, tiene la posibilidad, de desarrollar los estudios, que necesita, para lograr, lo que quieren hacer, ok, evidentemente, hay sueños, mucho más extremos, como ser campeón olímpico, de natación, donde definitivamente, tu físico, tiene que coger un rol, súper, súper importante, pero si tú quieres ser un, dedicar tu vida, a la natación, y ser un, nada más alto rendimiento, no vas a, a lograr, los 100, o n cantidad de metros, en 10 segundos, pero créeme, que vas a llegar a los 13, o sea, ya lo que te va a separar, de ser campeón mundial, va a ser poco, este, pero la, la capacidad de hacerlo, está ahí, ok, eh, yo, pues, creo que lo que una persona, tiene que tratar de tener claro, al principio, es que es lo que quiere hacer, ser emprendedor, no necesariamente, oye, yo creo que se ha creado, como que, una matriz de opinión, de que todos tenemos que ser dueños, de nuestro tiempo, y que todos tenemos que ser emprendedores, y la verdad es que, está súper, ahorita, trillado, o sea, si tú eres un empleado, eres como hasta mal visto, más dentro de ciertas, no, no de todas, pero, total, a mí me parece que eso es totalmente equivocado, o sea, creo que, que cada quien tiene que ser algo, que se relacione con su estilo de vida, si a lo mejor, tú quieres vivir un estilo de vida, más, eh, a lo mejor estable, tranquilo, eh, con menos estrés, dedicar, tener más estructurado tu tiempo, y el tiempo que es para la familia, para la familia, de repente, hay un trabajo, ciertos trabajos que se adaptan más a eso, ok, eh, el emprendedor, definitivamente, es que tenemos un estilo, ok, yo, y si no los tiene, de naturaleza, los puede crear, totalmente, totalmente, yo pienso que, hoy en día, y lo que estábamos hablando hace poco, eh, el contenido, para tú poder desarrollar, eh, el estilo que tú quieras, está, disponible para todos, en internet, en libros, yo, por lo menos, una de las cosas que, que a mí me frenaba, me frenó mucho, cuando arranqué, era que yo solía ser una persona, un poco introvertida, y hoy en día, a las personas, a veces, no les parece que sea, cierto, a mí no me parece, bueno, y tu novia, me dijo, que, que tú hablabas durísimo, que tú estornudabas durísimo, y que, nada, de silenciar, sí, sí, pero la verdad es que sí, era una persona, un poco introvertida, me costaba hablar al público, entonces, bueno, además hacer cursos de la torre, y todo esto, yo creo que, que eso me ayudó muchísimo, este, en un momento empecé a leer sobre vendas, ok, y recuerdo que tuve un año, leyendo sobre vendas, sobre vendas relacionales, este, sobre vendas, sobre distintos tipos de vendedores, y la verdad, es que, eso me permitió, como que desarrollar un skill, que iba a necesitar, para algún punto, conseguir inversionistas, ok, ¿faltó clave en tu negocio? claro, en ese momento lo hice, porque estaba, creo que arrancando, hecho Venezuela, un proyecto anterior, donde necesitaba capital, y me di cuenta, que no estaba logrando, como un mismo objetivo, después, hecho Venezuela, me costó mucho, conseguir inversionistas, porque el país, estaba, de verdad, por el piso, en ese momento, en ese momento, invertir, pero la verdad, es que, todo ese conocimiento, se acumuló, y cuando llegó a Raider, y era algo que, el que lo había logrado desarrollar, otra cosa que, yo siempre me apasionaba, tecnológica, pero yo estudia administración, ok, entonces, cuando monté, mi primera página web, de libros escolares, realmente el software, lo hizo un novio, de mi hermana, que, que, hizo un gran trabajo, y me permitió avanzar, pero cuando quise entrar, como en negocios, de tecnología, más complejos, me di unos tortas gigantes, o sea, que ahí va a estar, el famoso camino, del héroe, no, tú vas construyendo, tu camino, te vas a conseguir, cosas que no puedes planificar, o sea, que es imposible, que las planifiques, o sea, me voy a equivocar, tal día, tal hora en esto, no, eso te va a caer en sorpresa, total, pero el problema, el problema no, lo más importante es, cuando llegue ese problema, tienes dos opciones, o te quedas, o te vas, es así, tú evidentemente, elegiste seguir, y esos 17 años, los construiste así, es así, es así, y ahí, hay dos cosas interesantes, no, la primera, el que tú puedes desarrollar los estudios, en ese momento, me di un tortazo, porque, yo, como había apuntado una página web de libros escolares, había funcionado bien, me creía el amo de mis cosas, y cuando fui a lanzar el próximo proyecto, pensé que sabía tecnología, y, me tiré, o sea, me tiré la pata, pues, con un tortazo, con los programadores, y, y empecé a estudiar, ya, tecnologías, empecé a estudiar programación, entender de qué se trataba, aprender a programar, me tomó un tiempo, pero, cuando la acerción del proyecto tecnológico, ya sabía, qué era lo que estaba pasando, sabía cómo funcionaba. Rydery no nació en el 2020, no, Rydery nació, quizás, 10 años atrás, en esos fracasos que tuviste, en esa caída que te obligó, bueno, tengo que aprender programación, porque aquí fallé la vez pasada, tengo que aprender probablemente de ventas, porque aquí también he venido fallando, desde hace, no sé, 2, 3 años atrás, en conclusión, yo creo que tú lo que estás tratando de decir, es que, todo eso se ha construido, a través de unos hábitos, que tú nunca renunciaste, a lo que tú nunca negociaste, sino que fue subir, 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 en el proceso, te iban frenando, 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 quizás te detuviste unos años, un tiempo, unos días, X, pero continúa, y yo creo que, eso resume mucho, lo que yo, lo que yo quería saber, o que yo quería escuchar, en tu respuesta, sobre, qué ibas a decir, si alguien que está de último, en la fila hoy en día, probablemente, se la pueda creer, y pueda decir, mira, yo sí puedo ser, lo único que, sé que me vienen bastantes, coñazos de frente, y tengo que aguantar, y aguantarlo, hasta conquistar. Sí, pero si está la última, en la fila, normalmente la gente le dice, tú puedes, sí, échale, y la verdad, es que no es suficiente, la verdad, es que hay metodologías, en el caso, de la disciplina, hay libros, como el monje, que te da una metodología, de cómo cultivar un hábito, de hecho, el libro dice, que si tú quieres, ser feliz, o lograr lo que tú quieres, tú tienes que cultivar un hábito, entonces, si tú cultivas, una acción, todos los días cultivas una acción, la repites, cultivas un hábito, si cultivas un hábito, cultivas un carácter, que si cultivas un carácter, cultivas una vida, un nuevo estilo de vida, entonces, ese libro, por ejemplo, tiene una metodología, de cómo cultivar un hábito, hábitos atómicos, el problema no es la información, el problema es, utilizar, tener la disciplina, el tiempo, para leer esa información, quieres emprender, Lean Start, Disciplina Entrepreneurship, el manual del emprendedor, te lees esto, y créeme que, si todos los que quieren emprender, están aquí, tú ya estás aquí, te separaste completamente, con ese conocimiento, te diste unos cuantos tortazos, aprendiste y tal, después le diste algunos libros, adicionales de emprendimiento, y te pusimos acá, la verdad, es que yo sí pienso, que el último de la fila, puede, superarlos a todos, pero requiere un trabajo, requiere un trabajo, y un trabajo, utilizando, las metodologías, que ya, otros han utilizado, y normalmente, eso está en los libros, está en YouTube, está en internet, hay que buscarlo, y utilizarlo. ¿Tú te consideras, un workaholic? Esa pregunta, es, es difícil, yo no, o sea, hoy en día, con esta sociedad, de que no hay horarios, de que no hay nada, de que trabajamos siempre, yo considero, o sea, si, si me, si lo, si lo jugo como, desde el punto de vista, del tiempo que digo a trabajar, si pudiera decir que sí, pero para mí, un workaholic, pudiera estar asociado, como con una connotación, a veces negativa, como que está, dedicado al trabajo, no le pareja nada más, yo la verdad, es que me levanto, te lo comento, yo me levanto a las 4 de la mañana, este, me levanto, me hago un café, me baño, y leo una hora, una hora y media, me voy al gimnasio, este, regreso, me baño, el sello, y mi día empieza, como a las 8 y media, 9 de la mañana, la verdad, es que yo todos los días, tengo 2, 3 horas, que son solo para mí, y esas 3 horas, la mayoría de las personas, están haciendo que, durmiendo, durmiendo, descansando, no sé, flojeando, haciendo cualquier cosa, menos, eso es lo que tú consideras, que marca la diferencia entre, claro, y entonces, tú dices, que, que el workaholic está asociado, que no dejas tiempo, para lo demás, exacto, y yo la realidad, es que tengo demasiado tiempo, para mí, y cuando, y como soy dueño, de mi tiempo, y mi negocio, que me ha tomado, a veces, paso un año, trabajando, que no tengo descanso, pero por lo menos, este momento de radio, y que ya está un poco más estabilizado, si yo me quiero, ir una semana santa, a Adi, para hacer kaiser, lo puedo hacer, exacto, porque trabajo mucho, pero también, el tiempo que disfruto, lo disfruto, tengo tiempo que disfruto y caliente, entonces, yo sí, puedo decir que soy workaholic, pero, no con la connotación, de que no dejo tiempo, para hacer las cosas, que para mí son importantes, es que, esa pregunta, te la hago, porque yo, he notado, que la mayoría de las personas, siempre usan el contexto negativo, de la frase, sí, yo por ejemplo, yo sí me considero un workaholic, orgullosamente workaholic, pero te voy a decir, por qué, es workaholic, porque, trato de que mi vida, familiar, y mi vida profesional, sean la misma, es la única manera, que yo concibo, no sé si aquí, me pueda cambiar de opinión, pero, a este momento, es la única manera, que yo concibo, en la que realmente, voy a estar trabajando, en lo que me apasiona, porque no lo voy a ver, como un trabajo, pero si de repente, un domingo, a las seis de la tarde, me toca hacer algo, relacionado a ese trabajo, no lo veo tan pesado, pero también creo, que para lograr esa excelencia, entre comillas, la excelencia, eso tiene, es muy profunda, pero ese, ese alto rendimiento, como me lo tomas llamando, ese alto rendimiento, no te va a esperar, el lunes a las ocho de la mañana, ese alto rendimiento, requiere que tú, estés el domingo, a las seis, y quince de la tarde, entonces, si lo vienes llevando, en un estilo de vida, como tú lo estás mencionando, o sea, una cosa se integra con la otra, eventualmente, ir a un workaholic, porque siempre estás trabajando, bueno, sí, pero estás molesto, porque te pase, no, sí, me gusta, me dejaste pensando, me dejaste pensando, en la frase, en una frase que me encantó, que intentas hacer coincidir, tu estilo de vida profesional, con tu estilo de vida personal, me encanta, o sea, yo pienso que, me sentí identificado, con esa frase, incluso en la cultura empresarial, últimamente, los grandes expertos, se han dado cuenta, que lo mejor, es que llevar a tus equipos de trabajo, a que vivan esa, workaholic culture, pero, eso no quita, que de repente, ese mismo domingo, a las seis de la tarde, tú estés trabajando, y tengas a tu hijo al lado, o tengas a tu perro al lado, o no sé, o tengas algo, que normalmente, forma parte de tu vida cotidiana, fuera de tu trabajo, pero que lo tengas ahí, que puedas ir a tu oficina, que me encantó, y eso tengo que siempre mencionarlo, cuando estuve en Caracas, visité la oficina de Ubi, Pagos, y tenían, una sala de masaje, dentro de la oficina, entonces, yo digo, wow, y quien no va a querer venir, a hacer un masaje, quien no va a decir, bueno, es que ahorita voy a irme a la oficina, si vas a entrar, no, no es que me está esperando, llego a masajista, o sea, pero ya lo estás entrenando, dentro del estilo de vida, y ahí, yo creo que un empleado, que tenga esa serie de facilidades, en su oficina, o en su lugar de empleo, va a querer ir, a su lugar de empleo, y por ejemplo, eso no estamos hablando, de espacios físicos, pero ahora, veamos los espacios emocionales, que tú, normalmente, en una empresa, le puedas dar la libertad, a tu empleado, de que no tienen un horario, pero de que, de que tengan que cumplir, con ciertas condiciones, pero si quieren hacerlo, a las 2 de la mañana, un día, que trabajen a las 2 de la mañana, sobre todo, los artistas, son muy, las personalidades artísticas, son muy de que, mira, a lo mejor, a las 9 de la mañana, no se me vienen las ideas, pero, no sé, estaba durmiendo, me paré a las 3 de la mañana, en mi casa, y aquí tengo jefe, la solución, con la que vamos a llevar, las empresas, a crecer 10X, claro, claro, que eso se permite, porque, de una cultura, donde, hey, si no se te ocurrió, de 8 a 12, o de una 5, no vale, no vale, eso a mí me encanta, y yo soy un super pro, de modelo de negocios, como el tuyo, que son digitales, que son exponenciales, porque, o sea, tú no puedes, limitar el espacio de crecimiento, de tu negocio, ni que quisieras, claro, obvio no quieres, pero, ni que quisieras, lo vas a limitar, es exponencial de crecimiento, pero, que también, el grupo que se va creando, alrededor de eso, entienda, que la visión que tú tienes, de como tú quieres vivir la vida, es como también, la pueden vivir ellos, no necesariamente, que es el CEO de la empresa, para poder vivir un estilo de vida, como tuyo, estoy totalmente, ahorita que lo dices, me hizo reflexionar, que, los valores, en el caso de Riley, son, pasión por Venezuela, espíritu emprendedor, y vocación y servicio, y bueno, yo creo que, esos son como valores, que a mí me gustan, o sea, que intento, vivir en, en lo que es mi vida diaria, entonces, realmente, yo, yo coincido contigo, me encantó, por eso te repito, me encantó hacer coincidir, tu estilo de vida personal, con tu estilo de vida personal, parece que eso hoy en día, por lo menos para mí, tiene una fuerza enorme, total, total, yo siempre quiero, que todo el mundo debe tener, una oficina en su casa, o un espacio creativo en su casa, y los jefes deberían de proveer el espacio, si no lo tiene el empleado, claro, en la medida de que cada negocio lo pueda proveer, exacto, sí, sobre todo en los cargos creativos, definitivamente, la creatividad, viene en momentos inesperados, probablemente fuera de 8 a 5, exacto, exacto, a mí, por lo menos, los momentos donde yo logro, y pensar mejores cosas, para la empresa, para las ideas, para los startups, es, cuando camino, cuando caminas, cuando caminas, cuando salgo a caminar, o a otro lugar, o a subir montañas, yo empiezo a caminar, no, no, trato de no poner un pensamiento en específico, sin dejar que la mente se vaya, y en ese momento, se conectan las ideas, y salen soluciones, que a lo mejor puedo pasar en la oficina, de las 8, las 5, tratando de conseguirla, y no salen, oye chamo, hay dos conceptos, que normalmente, la gente habla mucho, y, que están muy de moda, pero a veces, son como, sobreexplotados, tú acá, lo que venimos hablando, hasta ahorita, hasta este momento, básicamente es éxito, cómo ser exitoso, cómo tú lograste el tuyo, en esta área de tu vida, en la parte profesional, pero también hay una pregunta, que me gustaría hacerte, que también, todos como seres humanos, al final del día, queremos llegar ahí, y es la felicidad, éxito para mí, es una cosa, y felicidad es otra, tú puedes ser exitoso, teniendo, puedes ser feliz, teniendo éxito, ahora esto pronto, para ti, ¿qué es la felicidad? tú eres feliz hoy en día, con todo ese éxito, no, o tú eres los típicos, que son, no, es que apenas voy por el 10%, de lo que tengo planeado hacer, yo soy feliz, para mí, eso fue una decisión, hace tiempo, que yo vivía, buscando ser feliz, yo creo que ese concepto, ¿qué es la felicidad para ti? claro, eso yo, la felicidad, yo creo que va cambiando, también depende, del momento en el que, esté el caso, no más, hoy en día, yo vivía, como te dije, al máximo, al millón, y, hoy en día, para decir lo único, pero una de mis prioridades, es vivir tranquilo, yo puedo estar al millón, puedo estar, montando negocios, como Riding, que van al millón, etcétera, pero, el momento que me robó, mi tranquilidad personal, para mí, es un stop, o sea, a mí me gusta vivir tranquilo, eso implica, hacer lo que me gusta, dedicarle el tiempo, a mi yo, y todo lo que me gusta, pero por lo menos, implica, no ir hasta un punto, donde, no pueda, porque tranquilo, por la noche, este, donde también pueda, tener tiempo para hacer ejercicio, donde pueda tener tiempo, para estar con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi hermana, donde pueda tener tiempo, para hacer ejercicio, entonces, para mí, la felicidad, pueda leer, este, me gusta también, lo comentábamos, tener la oportunidad, de ir y compartir, lo que no he aprendido, en algún colegio, o en alguna universidad, todas esas cosas, para mí, suman la felicidad, estar saludable, estar con mi familia, hacer lo que me gusta, poder aprender constantemente, eso para mí, es la felicidad, y fíjate que, y, si, o sea, cuando empecé, por eso digo que va cambiando, cuando estaba en la universidad, pensaba que la felicidad, era el dinero, ok, o yo creo que, cuando uno piensa, ese es un punto de vista, muy personal, cuando uno piensa, que la felicidad, el dinero, yo creo que es una versión, simplista, de las cosas, porque, si no las tienes muy claro, que es la felicidad para ti, para decir que el dinero, es como lo más obvio, ajá, exacto, porque si, el dinero te ayuda, socialmente nos han cultivado, y el dinero te ayuda, a tener todas estas obras, exacto, definitivamente, yo pienso que el dinero, juega un rol, y es más, en un momento de mi vida, me pasó, que descuide la importancia, del dinero, y eso, me causó un problema grandísimo, este, creo que, que al dinero hay que darle, la importancia que tiene, hay que abrazarlo, hay que aceptarlo, hay que cuidarlo, hay que manejarlo, con mucha precaución, este, pero creo que no es el foco final, creo que el foco final, son todas esas dos cosas, y yo te lo hice una vez, ya te lo pregunté antes, fuera de cámara, te lo pregunto ahorita, para que las demás la escuchen, pero a mí me gustaría, decirte, que, eventualmente, la gente tiene éxito, de una manera u otra, sea, por suerte, por preparación, el problema, es que a veces, no nos damos cuenta, que son más exitosos, tú te has dado cuenta, te ha costado mucho, has trabajado mucho en eso, y qué pasa si mañana, quiebra a rayas, y qué pasa si mañana, te deja tu novia, y qué pasa si mañana, tu perro te muerde, y te baja de fracaso total, en toda la área de tu vida, qué harías, creo que lo hablamos, no, o sea, realmente, hoy en día, no le tengo miedo al fracaso, ya lo que pasa por ahí, no es, no, levantarse, y empezó otra vez, realmente, y, y una cosa, que yo creo que, que puede ser un poco, fuera de contexto, pero siempre mantener, un buen humor, o sea, yo creo que una de las cosas, que nosotros, en los momentos más difíciles, este, nos permitió seguir adelante, de seguir viviendo la vida, como una alegría, o sea, este, coño, levantarte, nada más el hecho de, sí, no sé, fracasaste, perdiste todo tu dinero, tienes un montón de problemas, coño, pero, pero bueno, el otro día, una oportunidad de otra vez, salir al campo de batalla, esos son los primeros momentos, de verdad, que fueron, fuertes, en el pasado, tú puedes mencionar un momento, y esto sí es súper claro, porque el que esté, queriendo convertirse, en un emprendedor, decir, sí, ha tenido fracasos, pero segurito fue, que él, no sé, se le explichó un caucho un día, o, la gente no tiene la magnitud de idea, porque no ha vivido tu vida, tú pudiese mencionar un caso específico, de ese día que tuviste, a la mierda, me jodí, se acabó todo esto, yo tanto que le he puesto, y hasta aquí llegó, sí, hubo un momento cuando, estando en Venezuela, que bueno, para, yo creo que intentamos crear negocios, muy rápido, y, y asumimos una cantidad de deudas, que a un punto no podíamos pagar, de deudar, o sea, cientos de miles de dólares, y, y bueno, vi un momento muy complicado, en el cual, este, bueno, tuvimos que hacer toda una serie de cambios, empezamos a, a vender comida en el, en el proyecto, y me acuerdo que, que claro, como era algo nuevo, me tocó a mí fajarme a, bueno, a desarrollar todo el menú, y toda la cuestión, entonces, uno de los menús que decidimos, era el que sí, desayuno, cachito, y tal, entonces, claro, al principio cuando arrancamos, arrancamos en la casa, todos los menús, entonces, había que levantarse, a las dos de la mañana, para, para poner la masa, a leudar, o sea, tú la batizas, le ponías a leudar, después juntarse, o sea, que hasta para denocir, no, y la verdad es que, que en ese momento, me di cuenta que haciendo todo eso, que estábamos haciendo, íbamos a salir del vuelo, donde que estábamos, me acuerdo que, entonces, mañana, ponía, la televisión, el canal español, televisión, ajá, la televisión española, entonces, mostraban, unos clips, se llaman, españoles en el mundo, ajá, yo no sé por qué, yo cada vez que veo eso, me quedo viendo eso, como si yo fuera español, y eran, son personas que hubieran tenido, como problemas, muy graves, financieras, y de repente, sigan de vacaciones, no sé, a cualquier parte del mundo, y se quedaban en el lugar, y cambiaban su vida, y yo te lo juro, que haciendo cachitos, a esa hora de la mañana, sabiendo que con eso, no iba a poder pagar las deudas, que teníamos, y viendo eso, yo decía, yo lo que me quiero es ir a una isla, y dejar todo, y quedarme ahí, en ese momento, fue como un stop, me di cuenta, que como estaba, no iba a poder cambiar las cosas, y en ese momento empecé, bueno, uno de los temas era el financiero, entonces empecé a leer libros, finanzas personales, y una de las aprendizajes de ese momento, fue justamente desde que había descuidado, la importancia del dinero, segundo, una de las cosas que te enseña, mi finanza personal, y que yo creo que uno tiene que estar bien financieramente, y tiene que dar la importancia, para poder hacer todas las demás cosas, es que, hay que tener muy claro, a donde quieres ir, o sea, a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero ser libre, financieramente a los 45 años, y pedir unos pasivos, pero con los ingresos pasivos que tenga, puede decir si trabajar o no, y mis ingresos pasivos, deberían ser 10 mil dólares, tú por lo menos, tienes que tener un millón y pico, en el, sabes, colocado, este, para que te produzca ese rendimiento, entonces hay veces que no sabes, no cuantificamos, a donde queremos ir financieramente, entonces en ese momento, yo cuantifique eso, y me di cuenta que con lo que estaba a hacer, no iba a lograr, ok, entonces hice todos unos cambios en el negocio, tal, que, coño, fue como un renacer, y empezar como con, con objetivos claros, de muchas cosas, tanto personal, como en el que quería hacer, y bueno, fue a aguantar, cosas, unas cosas también interesantes en ese momento, personas a las que le deberías dinero, entonces, dar la cara, o sea, decir, miren, no te puedo pagar, pero te voy a pagar, pero te voy a pagar, no sé cuándo, ni cómo, no sé cuándo, ni cómo, pero te voy a pagar, o sea, ahí está, ahí, coño, todo, o sea, yo pienso que ahí, este, ese es como que tú decías, que llegas a un punto, donde, si hay una diferencia, entre ir por acá, o ir por allá, cuando fracasaste, tu primera startup, y decidiste continuar, o cuando, llegó el momento, donde le debías dinero a la gente, y le atendías o no, hay ciertas cosas, que sí marcan como una diferencia, marcan la diferencia, total, yo estoy de acuerdo contigo, y la de, levantarte, y volver a agarrar otro día, con buen humor, me parece que marca, a pesar de, a pesar de todo eso, sí, mira, ya eres un de edad que, yo me siento muy alegre, porque, uno no todos los días, se cruza un emprendedor, en la calle, bueno, emprendedoras y muchos, pero, que realmente, hayan tenido un éxito, que la sociedad pueda reconocer, hay muy pocos, y no todos, los que vean esto, a lo mejor, salgan mañana a las calles, de donde sea que vivan, y se vayan a conseguir, con una esquina, yo me considero afortunado, porque estoy sentado aquí, al lado de uno, pero, ya para ir cerrando, me gustaría que, si tú nos puedes regalar, en base a tu experiencia, a la universidad de la vida, a la universidad, donde tú has gastado, y has perdido dinero, volviendo al tema del dinero, has perdido dinero, en esos fracasos, eso vale, para mí, más que cualquier universidad, en cualquier país, del mundo, que te puedan enseñar, cualquier cosa, eso vale mucho más, pero, si tú pudieras, poner como, Michael Melamed, te puso en esa fórmula, una fórmula, del emprendedor, del siglo XXI, un emprendedor, un emprendedor, ¿cómo la harías, cortito? Pero, que le quede, a los demás, que vean esto. Lo primero, trabajar en ti, en tus hábitos, eso me parece, que es lo primero, si eres una persona, que te escriben en un gimnasio, y no lo vas a seguir, o que te quieras, no lo vas a seguir, primero, trata de reforzar, tus hábitos personales, lo segundo, documentate eso, en el emprendimiento, metodologías como, Lime Star, y de ahí, vas a, lo que empieces, entras ahí, se te va a abrir el mundo, de todo lo demás, que tienes que leer, sobre el emprendimiento, documentate, porque los errores, que vas a cometer, ni siquiera estás comiendo, te vas a cometer, ya alguien lo cometió, y escribió sobre ello, y cómo solucionarlo, lo tercero, toma acción, o sea, a veces nos quedamos, en que queremos, montar negocio, y, y nos damos el primer paso, y lo último, el miedo, sería eso ahí, ¿verdad? si, el miedo, pero, es miedo, es miedo, pero a veces, tú mismo no te has dado cuenta, que es miedo a la grandeza, porque estás a un paso, de cambiar tu vida, este, y yo creo que lo último, este, que a veces es una de las cosas, que nos frenan los emprendedores, es las ideas, las ideas están en todas partes, o sea, si tú estás, aquí sentado, y nos está dando hambre, y no sé, el delivery, no nos gusta, de repente, llega una oportunidad, exacto, o si, coño, la ropa, como dijiste, ahorita, la uso una vez, y después, no tengo el closet, rentar ropa, hay una oportunidad, las cosas, que nosotros pensamos, que en nuestro día a día, que se nos meten un poquito mejor, eso es una oportunidad, entonces, sería la cuarta, estar aware, todo el tiempo, de lo que está pasando a tu alrededor, para conseguir esa idea, que va a mejorar tu vida, y que probablemente, van a mejorar a vivir los demás, y eso es el pichón, hermano, la primera representación, de lo que tenemos que dar, ejemplos a los venezolanos, y a los latinoamericanos, en general, porque, todo, todo, todo lo que estamos reconstruyendo, en latinoamérica, de estas cenizas, que nos hayan quedado, para bien o para mal, todas van a partir, o van a empezar, con emprendimientos, y eso que toca, debe decir, esa última fórmula, yo quisiera, que le quede a todo el mundo, para que se lance, si lo logra, bien, y si no lo logra, también, porque al final del día, lo más importante, es vivir el proceso, no importa el resultado, bien, así que, bueno, un buen día para acá, hermano, gracias, gracias por llegar hasta acá, es hora de tomar acción, con la información, ahora, acompáñame en mis redes sociales, donde tendrás contenido adicional, nos vemos, en un próximo capítulo, de, fueras de serie, y, 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 y. Gracias.